En México no se ha podido implementar un seguro generalizado de desempleo como el que opera en Estados Unidos y Europa, ya que motivaría a las personas a laborar de manera informal o simplemente no hacerlo. Así lo dio a conocer Ernesto Acevedo, asesor de la Secretaría de Economía durante el Taller de Empleo y Desempleo en México. Estudios del Fondo Monetario Internacional mostraron que los números rojos en el rubro laboral en países como España y Francia corresponden a la población inscrita en los planes de ayuda mientras seguían teniendo alguna remuneración en el trabajo informal. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el mes de septiembre había poco más de 14 millones de empleos formales, en tanto que el sector informal contaba con casi 13 millones. Según un reporte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática durante el periodo 2008-2010, etapa mayormente lastimada por la crisis, las industrias más afectadas son la manufacturera y la construcción, al reportarse bajas de 414.599 plazas y 145.370 respectivamente. Vale la pena recalcar que durante 2009 el perjuicio fue más marcado. Otro de los sectores que reportan un decremento importante es el de la electricidad, ya que en 2008 había 36.395 empleados, sin embargo, entre los años consecutivos hay una baja de 26.549 personas. A diferencia de los datos anteriores, el comercio ha sido favorecido, ya que durante el mismo lapso tuvo un incremento de 1.266.331 trabajadores. Como parte de las acciones para contrarrestar este panorama, la Secretaría de Economía ha implementado diversos incentivos, como facilitar creación de pymes para una libre competencia que permita ofrecer a los trabajadores las prestaciones a las que tienen derecho, siempre y cuando formen parte de la formalidad laboral. Para Ultranoticias con imágenes de Fernando Vela, informó Alejandra Rodríguez desde la Ciudad de México.